¿Cómo está? Buenas tardes, un placer. Hola Turco, buenas tardes. Bueno, estamos acompañados en el día de la fecha, sí, está justamente Carlota Carlos Castro, más conocido ahora últimamente en el club como Juanca, en el club, en el jockey, ahí por el tema de rugby, porque bueno, justamente es head coach del plantel superior del club que mencionamos justamente, el Athletic Rugby Jockey Club. Y bueno, en este año se viene la Copa de Plata, ya partidos importantes, categoría muy exigente, como así también con clubes muy demandantes, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias por la invitación. Sí, le llaman la picadora de carne en cuanto a lo sacrificado y lo complicado del campeonato en cuanto a viajes y todo lo que lleva este tipo de competencias. Bien, el jockey club que viene justamente de ya disputar Copa de Plata en 2019. Vino, viene de disputar, sí, pero bueno, fue después, post-pandemia, todo eso, y creo que no funcionó bien, y bueno, ahora estamos tratando de mantener la categoría y subir y estar más competitivo. Bien, costó volver. Costó. Pese que, bueno, fueron varios ascensos, digamos cuatro ascensos, costó, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Costó mucho porque, bueno, necesitas planteles muy numerosos, necesitas presentarte con primera, intermedia, y así que, bueno, nada, en el camino se van lesionando jugadores, algunos que se bajan, otros que se suben, laboral también, y bueno, es así más o menos el ruedo. Bien, esto que mencionabas justamente lo laboral, lesión y demás, es algo que siempre repercute en lo que es la disciplina en general, en el rugby. Me imagino que en un club como el jockey, ¿no?, que es muy humilde, por así decirlo, ¿no?, repercute más, ¿no?, la cantidad de jugadores, el tema laboral, estudios y demás. Sí, la verdad que somos un club que está en crecimiento por algunos pozos que han habido en cuanto a jugadores que ya se han retirado del plantel superior, y bueno, estamos expectantes también de que suban los chicos juveniles, chicos que están terminando su proceso en un M19, que bueno, ya el año que viene sí los tendremos, por lo cual este año es mantener la categoría y quedar lo más arriba posible en la tabla. Bien, justamente antes de profundizar un poco en lo que es el plantel superior del jockey, ¿cómo ves vos como head coach de la primera, cómo ves justamente a las juveniles, a las infantiles, la base del club? No, es muy interesante porque se está haciendo ya hace un par de años un trabajo muy importante, muy, ¿cómo te diré?, muy organizado en cuanto al proceso y al seguimiento de cada jugador para llevarlo y nutrirlo en el plantel superior en cuanto a que se le llama una bolsa de jugadores. Entonces, de ahí vas sacando a medida que necesitas jugadores para el plantel. Bien, y en cuanto a los chiquititos también hay buen número. Sí, 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 creo que la semana pasada comenzó el rugby infantil en el club y nada, son divinos. Además, yo incluso me hice entrenador sin querer por llevarlo a mi hijo y empezar a meterme. Así que, bueno, nada, la verdad que los disfrutás mucho, los chicos. Bien, en el rugby la mayoría de los entrenadores que están actualmente en primera arrancaron así como vos, ¿no? Llevaron a los hijos, empezaron involucrándose. ¿Cómo fue tu proceso? Sí, o sea, a ver, si hablamos que es un deporte 100% amateur en la Argentina, en San Juan, en cuanto a entrenadores, la mayoría es por acercarse a llevar a su hijo y empezar a involucrarse colaborando y terminás echándote al hombro una división de rugby infantil y nada, y eso te va llevando a que te capacites, a que hagas cursos, a que te pongas a tono porque ya empiezas competencias, ya después de 12, 14, 15 años que empiezan las competencias oficiales, ya tenés más competitividad, entonces necesitas capacitarte y, bueno, vas de la mano con los chicos, es muy lindo. Y te va gustando, digamos, el rol de la competencia. Sí, 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 la verdad que te quedás muy enganchado y es muy gratificante, ¿no? Vos justamente pasaste infantiles, juveniles y en una etapa anterior ya estuviste también en un plantel superior. Sí, con mi hermano nos hicimos cargo en el 16 del plantel superior que, bueno, nos fue muy bien, logramos el campeonato acá de San Juan y el regional. Nos fue mal en una revalida que se jugó, pero, bueno, los resultados fueron muy positivos. De ahí yo me alejo un rato del club porque, bueno, muchos años seguidos te cansa un poco y, bueno, volvés después al ruedo como pasó a mitad del año pasado, que, bueno, también nos fue lindo. Pudimos sacar a la copa de fin de año y, este... Nada, ahora encarando esto que es un desafío importante. Bien, el desafío ahora sí ya profundizamos en lo que es la primera, el plantel superior. Este... Se viene un desafío importante. Mencionábamos al principio, Copa de Plata, equipos y viajes largos, ¿no? San Luis, Mendoza, San Rafael, por ejemplo. ¿Cómo se está preparando el jockey para eso? Bueno, nosotros llevamos ya más de un mes de pretemporada, en el cual tenemos un plantel numeroso y cada semana se suman más jugadores, jugadores que estuvieron parados, jugadores que la pandemia en realidad perjudicó mucho y más este deporte en cuanto a que se alejaron y después volver a retomar, volverse a poner ruedo porque lleva mucho entrenamiento esta disciplina y, bueno, necesitas mucho tiempo. Y esos jugadores son los que estamos sumando para llegar a un plantel que tenemos 50 y pico de inscripto y casi llegando a los 40 en entrenamiento en cancha. Bien, ¿entrenamientos qué son? ¿Qué día? Martes y jueves a las 22 horas. Comienzan el entrenamiento hasta las 0 y los sábados a las 15. Buenísimo. Vemos justamente ahí en pantalla algunos de los entrenamientos que están realizando en esta pretemporada, entrenamiento de scrounge, de line, tres cuartos, todo separado. ¿Cómo se organiza en ese sentido en cuanto al staff del cuerpo técnico? Bueno, nosotros lo tenemos a Julio en la parte física, que es el preparador que tenemos este año. Tenemos a mi compañero, mi coach, que es Juan Manuel Dara, que hoy no pudo venir por problemas laborales. y en scrounge lo tenemos a Maiko. Y bueno, y atrás toda la comisión que nos apoya con toda la parte administrativa, toda la parte dirigencial, que es lo que hace que esto se pueda realizar, porque es muy difícil decir, bueno, presentamos a un equipo a jugar, o sea, lleva muchas cosas detrás. Muy bien. Bueno, justamente mencionás esto, que lleva muchas cosas detrás, y hemos tenido otros clubes también acá, o jugadores de otros clubes visitándonos. ¿Cómo ves el rugby de San Juan? Porque tenemos, por ejemplo, San Juan, Guasiul, la universidad en Copa de Oro, ahora Jockey y Alfiles, Copa de Plata. ¿Cómo analizás el rugby sanjuanino actualmente? La verdad que hay tres clubes que trabajaron muchísimo y ellos se propusieron una meta a largo plazo, tanto Universidad, el San Juan, y después se les suma Guasiul también, y empezaron con un proceso de hace seis años. Nosotros estamos más atrasados en ese proceso, tanto igual que Alfiles, que son procesos que lleva su tiempo, como te decía, los juveniles se están preparando para alimentar un poco el plantel superior el año próximo. Ellos ya vienen con este juego y con esta dinámica de poder tener jugadores para poder nutrir el plantel superior, ¿no? Bien, los clubes que vienen de más abajo, por ejemplo, Jockey y Alfiles, ¿están muy lejos de los demás? ¿Cómo analizás ese proceso? Y la realidad es que, a ver, yo lo entiendo que esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de madurez de los equipos. Vos, mientras antes, empezás este proceso para llegar a algo, que estas metas a largo plazo no estás hablando menos de cinco años en la realidad. Entonces, cuando vos tienes el objetivo, ya focalizás todo eso, así cambia el staff, cambian los entrenadores, pero el objetivo es eso. Entonces, esa es la línea que se baja a todos los entrenadores para abajo pensando en eso de acá a cinco años. Bien. Bueno, se viene entonces el crecimiento del Jockey, mencionaste los días de entrenamiento, martes y jueves y sábado, los sábados a las quince. Sí. Mencionaste que vuelven jugadores que estuvieron un tiempo parado, pero se reciben también aquellos que nunca han jugado y quieren probar. Sí, totalmente, totalmente. El rugby es un deporte y más acá en una provincia tan alejada del rugby principal, ¿no? De la Argentina. Nosotros sumamos a gente que tal vez nunca jugó al rugby, siempre fue participativo desde el costado de la cancha, entonces lo sumamos para que puedan jugar una pre-intermedia o una intermedia y probablemente lleva muchos meses de entrenamiento y mucho tiempo de preparación previa, pero siempre las puertas están abiertas para todo. Y si no es jugador y es un colaborador o puede llegar a ser un dirigente o puede ser colaborador de divisiones inferiores, en el club siempre las puertas están abiertas. Bien, para contactarse con vos, con el club, van directamente. Van directamente al club que es en la calle República del Líbano y Paula de Sarmiento, así que ahí ya los reciben. Bien, con la ropita para entrenar, directo. Y ropita para entrenar y ganas, ganas de divertirse, hacer un buen grupo de amigos y todo lo que conlleva el saque, ¿no? Bien. Bueno, Carlota, gracias por visitarnos, gracias por contarnos la experiencia y bueno, ¿para qué está listo el jockey este año? Está listo para, nosotros le decimos hacer ruido, no, está listo para pelear arriba un poquito y quedar bien posicionado para los años que siguen y que demos este paso en cuanto a calidad. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, el mejor de los éxitos estaremos ahí todo el año seguramente a pleno para lo que se viene en Copa de Plata. Bueno, gracias a vos por la invitación y para todos los que ven el canal. Muchas gracias. Bueno, Carlota Castro, Head Coach, entrenador del Jockey Club Rugby, bueno, justamente comentándonos de los desafíos que se vienen en este 2024 para un club que vuelve a Copa de Plata, una competencia muy destacada y muy rigurosa en el rugby cuyano, así que nada, aquí todos los éxitos para la institución Rivadaviense. Turco, seguimos, perdón, José, estamos ahí con más información. tú.